Dame la mano y escápate de tus porqués Juntos huyamos, conmigo ven en ese tren Como en un film veamos pasar el año que queda atrás Viviremos con lo que vendrá y lo haremos solos Ahora todo habla de los dos Por la vía de la realidad Caminamos juntos Piensa que esto es lo que hay Duerme algo que el alba ya llegará Hazme un regalo, sonríeme Qué guapa estás Despierta que nos vamos, que el mundo a contramano se va Viviremos con lo que vendrá y lo haremos solos Ahora todo habla de los dos Por la vía de la realidad Caminamos juntos Caminamos juntos Piensa que esto es lo que hay Lo que quieras Lo que quieras, tú tendrás Por dos días reirás Verás 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 Que nada pensarás Viviremos con lo que vendrá Viviremos con lo que vendrá y lo haremos solos Ahora todo habla de los dos Ahora todo habla de los dos Ahora todo habla de los dos Por la vía de la realidad Caminamos juntos Caminamos juntos Caminamos juntos Piensa que esto es lo que hay Ya, 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 ya Caminamos juntos